Carlos Salinas de Gortari le suplica a López Obrador que ayude a su hijo a no ser enjuiciado por dirigir Organización Contra Mujeres. México Con lágrimas en los ojos y visiblemente consternado, el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, le suplicó al actual mandatario López Obrador que por favor ayude a su hijo Emiliano Salinas a no ser enjuiciado por autoridades de Estados Unidos luego de ser acusado de fundar y dirigir la secta Nexium, que maltrató y violentó a miles de mujeres durante más de una década y estafó con miles de millones de dólares a más de 16 mil personas. Salinas le pidió a Obrador que use sus influencias para que Emiliano salga absuelto de todos los cargos, señalando que es un hombre de bien que lamentablemente también fue víctima de la secta al ser engañado, haciéndole creer que sería accionista de una institución que brindaría cursos de ayuda y orientación profesional a empresas y emprendedores y no de una secta encargada de reclutar a mujeres para esclavizarlas. Señor Andrés Manuel, como ciudadano mexicano y padre desesperado le pido su ayuda al ser el actual dirigente del país. Aunque mi hijo es acusado de fundar y dirigir dicha secta, lamentablemente él también fue víctima de los verdaderos criminales, ya que le hicieron creer que dirigiría una institución que brindaría ayuda y orientación profesional, mediante la impartición de cursos y conferencias que mi hijo efectivamente realizaba por todo el país y varias partes del mundo. Es verdad que con el tiempo se volvió accionista mayoritario de dicha institución, pero desconocía por completo la oscura situación de la red que se manejaba de incitar a las mujeres a un lista para luego esclavizarlas de forma sexual y con trabajos forzados. Tengo las pruebas de todos los cursos y conferencias que mi hijo ofreció y donde únicamente hablaba de temas laborales y donde ayudó a miles de empresas millonarias a eficientar sus recursos. A eso se dedicaba mi hijo, pero lamentablemente como sucede con muchas personas inocentes, fue engañado por gente sin escrúpulos que lo usaron como fachada para culparlo de sus actos ilícitos. Tengo las pruebas de que mi hijo es inocente, pero en un país como Estados Unidos, las autoridades no tomarán en cuenta mi testimonio a menos que usted, el mandatario de México, haga presión para que se esclarezca la verdad, comentó llorando. Carlos menciona que su hijo además rompió vínculos laborales y personales con los otros miembros de la secta en el 2018, al percatarse que había movimientos turbios. Si no denunció lo sucedido fue porque tenía miedo. Muchos piensan que yo tengo el poder suficiente para manipular a esas personas, pero usted señor presidente Andrés Manuel sabe mejor que nadie que a mí y a los otros exmandatarios nos quitó por completo el poco poder que conservábamos. Ahora somos simples ciudadanos, no tenemos ni pensión ni seguridad presidencial, mucho menos influencias políticas para usarlas a nuestro favor. Usted sabe que con su llegada al poder ahora los expresidentes somos simples ciudadanos, por eso le pido, le suplico que hable con las autoridades de Estados Unidos y les exponga las pruebas que les daré, que demuestran que mi hijo fue engañado por la secta y jamás ejecutó alguno de los actos de esclavitud a las mujeres. Emiliano simplemente daba conferencias que fue para lo que lo contrataron y fue lo que hizo durante más de 10 años, ayudando a cientos de empresas a volverse el gigante que hoy son y sobre todo logrando que miles de emprendedores persiguieran sus sueños y se volvieran empresarios de éxito. De Gortari además mencionó que los actos de maltrato a las mujeres fueron realizados por los otros accionistas en su vida personal y fuera de la organización, por lo que es ilógico que vinculen a su hijo con dichos delitos. Mi hijo laboraba en esa empresa pero no por eso debe ser culpado de los delitos de sus colegas. Es como si en una oficina acusaran a todos los empleados de asesinos porque uno cometió un delito. Es ilógico que las decisiones de los otros trabajadores repercutan en gente inocente, incluyendo mi hijo cuya calidad moral no tiene nada que ver con las prácticas oscuras de los otros socios, relató. Salinas incluso señaló que está dispuesto a hacer una huelga de hambre afuera del Palacio Nacional para lograr hablar con habla de forma personal. No soy el ser intocable que todos creen, soy un mexicano como todos y hoy un hombre desesperado por el futuro de su hijo, que es una víctima más de la corrupción que lamentablemente también se vive en Estados Unidos. La gente podrá hablar peste de mí, pero este soy yo, un ciudadano como todos, que hoy suplica ayuda en nombre de su hijo. Señor presidente, demuestre su bondad, demuestre que realmente es el cambio y no permita que se cometa una injusticia contra Emiliano, que ante todo, es una persona honorable y que además votó por usted. No nos desampare, se lo suplico, comentó llorando Salinas. Por Omar Ariel Cortés, Fuente y Arruina Bersal.